Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, un saludo muy especial para todos en la Victoria, en Colombia y en el mundo, hasta donde llegue nuestra señal. En esta oportunidad estamos en el Colegio Mixto Manuel Antonio Bonilla, de la Victoria Valle, y estamos con su rector, el profesor Amador Manzano. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos hasta donde llega nuestra señal. Bienvenidos a estos especiales de la Victoria Valle punto com. Muy buenos días, tenga usted señor Zapata, es para nosotros de mucho agrado tenerlo aquí visitando nuestro colegio, un colegio que es orgullo de la Victoria, donde nosotros preparamos a los estudiantes en la media técnica, con metalistería, con electricidad, con mecánica y tenemos también la informática. Esa es la media técnica que nosotros ofrecemos, la parte de industrial y la parte de informática. Tenemos talleres también de las tres especialidades, cuatro con la informática, tenemos estudiantes también que tenemos el convenio con el Sena, la articulación Sena, en la cual el Sena nos manda acá a los institutores y los estudiantes salen certificados por el Sena, que es un logro muy grande, nosotros poder tener, poder sacar graduados estudiantes certificados por el Sena. Estos estudiantes más adelante pueden seguir su preparación también financiada con el Sena, donde van a hacer ya su conocimiento más amplio. Muy bien. ¿Desde cuándo ya aquí en el colegio como rector? ¿Y cómo encontró el colegio? ¿Y cómo avanza? Bueno, yo estuve aquí como rector desde el 7 de noviembre del año 2003. Ya cumplí 10 años con bastantes éxitos, gracias a Dios, con unos estudiantes muy bien preparados. El colegio ha traído una tradición en la victoria en la cual Manuel Antonio Bonilla siempre ha sido un baluarte para la victoria. Ha sido un ícono en la cual siempre se ha sostenido y la mentalidad de nosotros y nuestra meta es llevar los estudiantes a una gran educación y poderlos preparar para que salgan ellos de nuestra institución educativa preparados para la educación universitaria o superior. ¿Cómo es la parte académica aquí ya de los profesores si se tiene en cuenta de que es muy bueno tener un profesor por muy buen tiempo para que los alumnos se adapten? Bueno, la planta de docentes que tenemos nosotros siempre ha sido estable. Ellos en cada una de sus áreas se desempeñan de acuerdo al perfil porque aquí siempre se ha tenido en cuenta ello y profesor que he nombrado por Secretaría de Educación siempre buscamos de que sea de acuerdo al perfil que necesitamos. Es muy cierto. Bueno, visitas del departamento, del gobierno nacional, han hecho recientemente para ver cómo está el colegio y qué más pueden aportar. No, siempre, cada año nos hacen la inspección de control y vigilancia y gracias a Dios siempre hemos salido adelante en ello. No hemos decaído, siempre, como se dice, echando para adelante. Que usted tenga conocimiento, alumnos que han salido ya de la institución hace mucho tiempo y que hayan logrado ser exitosos o están siendo exitosos en diferentes áreas, ¿qué nos puede contar? Sí, tenemos conocimiento de muchos exalumnos que ocupan cargos destacados en diferentes partes de nuestra tierra, incluso en el exterior también. Para un mostrario nomás tenemos el padre Calé, que en ese momento está en Roma haciendo estudios de teología, es un egresado de nosotros. También mostramos el Gajén, es manejado por un exalumno, el jefe de núcleo también es alumno de aquí, el señor alcalde, ese es alumno, es bonillista. Tenemos mucha gente en buenos cargos. Muy bien. ¿Cuántos alumnos hay en el colegio en general? Y de pronto desglosar en la mañana, en la tarde o si tiene ya la nocturna. Y también para que nos haga un balance de cuántos salones más han habilitado precisamente para tanto estudiante. Bueno, nosotros tenemos una población estudiantil de 1.177 estudiantes distribuidos en cada uno de los grupos o grados que ofrece la institución educativa Manuel Antonio Bonilla. Tenemos también las dos jornadas, que es la diurna, en la jornada de la mañana, y tenemos la nocturna, que es para estudiantes ya de esta edad. ¿Y en cuanto a aulas? Tenemos 21 aulas. Tenemos 3 talleres, mecánica, metalistería, electricidad, y tenemos 2 salas de cómputo, y tenemos también el taller de reparación y mantenimiento de computadores. Eso le iba a preguntar sobre los computadores, la tecnología. ¿Van a la vanguardia? ¿Están con la tecnología de punta constantemente? ¿O hacen falta detalles para que los muchachos puedan estar mejor educados con la tecnología? Bueno, lo ideal sería un computador para cada estudiante, pero el gobierno nos ha dotado únicamente con parte de ello. En este año tuvimos la donación de 40 computadores distribuidos, 20 para primaria y 20 para secundaria. Con esos pudimos nosotros reemplazar algunos computadores que ya eran obsoletos, entonces esperamos más colaboración del gobierno, más donación para poder llevar a cabo nuestra misión, que es educar. Claro. En cuanto a las actividades que puedan ustedes sacar y poder mostrarle al público en general, ¿qué nos puede decir en la parte académica y en la parte, digamos, deportiva que puedan los muchachos ofrecer? Bueno, en la parte deportiva tenemos dos grandes profesores, el profesor Gallo y la profesora Luisadín Montaño, la cual ellos tienen a su cargo los estudiantes que los preparan para diferentes deportes, como es el microfútbol, el voleibol y el fútbol. Hemos tenido oportunidad de representar al municipio y hemos sacado buenos resultados. Muy bien. En cuanto a este taller que tienen aquí al lado, ¿qué innovaciones han sacado los muchachos para mostrar? Bueno, nosotros en los talleres, los estudiantes, en los proyectos de grado que tuvimos, como muestra el mes pasado, tuvimos los estudiantes que son capaces de fabricar ellos mismos en los talleres de mecánica, electricidad y metalistería, que ellos hicieron una pieza en la cual es un torno que ellos mismos hicieron. Ellos fueron orientados por el profesor Diego Correa y el profesor Taparcoa, en la cual fueron capaces de elaborarlo con toda la tecnología que los profesores les indicaron. No tuvimos ningún agente extraño o foráneo para que ellos lo hicieran, sino que únicamente con lo que había en el colegio fueron capaces de hacerlo. Un torno. Así es, muchas gracias. ¿Y tiene oportunidad el público que nos está viendo de observar todas estas obras de arte en alguna página de Internet o en alguna página de Facebook donde puedan saber qué es lo que están realizando? Sí, nosotros colgamos en la página del colegio todo lo que aquí se hace y el colegio Manuel Antonio Bonilla, la institución Manuel Antonio Bonilla es una institución de puertas abiertas donde todo el que quiera venir a darse cuenta del funcionamiento de nuestro colegio está. Ahora hemos implementado también las cámaras de seguridad. Empezamos con cinco cámaras y el proyecto es a 32 para la seguridad del colegio. Ese es un proyecto de grado que se inició este año y para el próximo año el colegio, la institución educativa Manuel Antonio Bonilla entrega 10, la alcaldía nos prometió también otras 10 y vamos en el camino de completar siquiera 32 cámaras, como les dije anteriormente, para la seguridad del colegio. Interesante. ¿Cómo está ranqueado el colegio a nivel departamental? ¿Cómo está posicionado? El colegio Manuel Antonio Bonilla o institución educativa, porque ya es un institución educativa Manuel Antonio Bonilla, estamos en los primeros lugares, nosotros sacamos estudiantes de buena calidad, donde ellos siguen la educación superior y hemos tenido nosotros felicitaciones de algunas universidades en las cuales los estudiantes se han sobresalido. Tenemos estudiantes en la Universidad Nacional en Pereira, tenemos un estudiante en el cual fue nombrado desde el primer semestre como un estudiante destacado y ha sido becado hasta ahora en esa universidad. ¿El promedio del ICFES de los estudiantes, los que logran máximo puntaje, qué podemos decir? Pues tenemos en el ICFES unos puntajes buenos. El año pasado tuvimos unos seis estudiantes entre los cien, tuvimos un estudiante del 37 puesto, el 50 puesto, tuvimos muy buen puntaje. Muy bien, excelente. Y en cuanto a los profesores que permanecieron aquí tanto tiempo dándonos sus enseñanzas, sus orientaciones, ¿qué podemos decir? Ya ellos están retirados, vienen por aquí de vez en cuando, dan un poco de cátedra, orientaciones, ustedes los presentan como personas importantes que haya tenido en la institución. Sí, los profesores que han pasado por las aulas de aquí del colegio son profesores que fueron de muy buena calidad, profesores que luego nosotros los hemos llamado, cada año los llamamos porque nosotros siempre hacemos el aniversario del colegio. Y los convocamos a todos y hemos tenido buena respuesta. Han estado aquí en La Vitoria visitándonos y cada vez que los llamamos ellos están prestos a llegar. Tengo para decir también de que mi persona, el Ludo Amador Manzano, rector de la institución educativa de Mano Antonio de Bonilla, también es egresado de aquí del colegio Mano Antonio. De maravilla. Con respecto a algo muy importante que se está viendo en todos los colegios y en Colombia, y precisamente es una problemática que se está presentando, y que muchas veces se sale de las manos de la rectoría, de la coordinación de los mismos profesores, es el embarazo en los jóvenes. ¿Cómo están contrarrestando esta situación? Bueno, este es un problema a nivel nacional, a nivel mundial, que la victoria no es ajeno a ello. En todos los colegios se presenta, nosotros, cuando un embarazo es de menor de 14 años, siempre buscamos el bienestar familiar, o estamos como comisaría de familia, en la cual tenemos un gran apoyo. Y también con la Policía de Infancia y Adolescencia. Pues profesor, es un homenaje al colegio Manuel Antonio Bonilla, del cual me siento orgulloso de ser egresado en julio del año de 1989. Ya a 24 años pasamos por esta institución tan linda, tan agradable, tan llena de personas estupendas y de grandes profesionales de la enseñanza. Profesor, un abrazo para usted, para todo su grupo de colaboradores y para los estudiantes, porque están en una muy buena institución. Muchas gracias, señor Zapata, por la entrevista y ojalá la gente reconozca todo lo bueno que tiene Manuel Antonio Bonilla. Matricule a sus hijos aquí en la institución educativa, que es una institución de bastante trayectoria y con la convicción y la certeza de que sus hijos van a salir bien preparados para la universidad. Muy bien, muchas gracias. Estábamos con el profesor Eliud Amador Manzano, rector del colegio Manuel Antonio Bonilla. Estamos con la profesora Elsie Ramírez, coordinadora de disciplina del colegio Manuel Antonio Bonilla. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenida a estos especiales para enseñarle a nuestros amigos televidentes todo lo que ocurre dentro de nuestro municipio y qué mejor que sepan un poco más sobre la vida, sobre la obra de Manuel Antonio Bonilla, un colegio tan importante en la Victoria Valle. Muchísimas gracias por estar en la institución, gracias por mostrarnos todas esas actividades que se realizan y que a veces quedan al interior de la institución y de todas las instituciones del municipio y de otras regiones. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, tengo conocimiento sobre un museo que se está elaborando, que ya lo tienen, que lo están alimentando, por supuesto, con más obras. Cuéntenos de qué se trata. El Museo Arqueológico se inicia como la respuesta a un compromiso que adquirimos de recuperar parte de la memoria histórica de este municipio. En algunos sectores del municipio se han encontrado piezas muy valiosas y el colegio ha tomado la iniciativa de iniciar a recolectar esas piezas y de incentivar en los muchachos el amor por la arqueología. Igualmente estamos buscando y gestionando el que seamos certificados como una institución museísta. Oh, importante. ¿Ya tienen planeado mostrar esto a nivel departamental, a nivel nacional? Estamos iniciando ya el proceso con el Ministerio de Cultura. Tenemos una vinculación muy estrecha con la Casa de la Cultura del municipio, donde su coordinador, el señor Osvaldo Pacheco, es un amante de la arqueología, conocedor como ninguno en este municipio, y a través de él estamos gestionando estas actividades. Qué bueno. ¿Cómo están los muchachos en disciplina en el Colegio Manolo Antonio Bonilla? Sabemos que por la internet el tiempo avanza, las tecnologías también se involucran mucho con la juventud. ¿Cómo hacen para contrarrestar precisamente el que los muchachos de momento puedan alterarse un poquito disciplinariamente? Bueno, los muchachos bonillistas son como todos los muchachos de las instituciones del país. Sin embargo, aquí les trabajamos mucho la parte de convivencia. Utilizamos mucho la reflexión, el diálogo, y tratamos de que entre ellos se resuelvan las diferencias que tengan, porque se dan como en cualquier otra institución, pero que lo resuelvan de una manera pacífica. Hemos tenido situaciones difíciles, sí, pero 2013, gracias a Dios, ha sido uno de los años lectivos de mayor realce en la parte de convivencia. Disminuyó muchísimo las peleas, no se presentaron entre niñas que se daban, se buscaban con las otras instituciones, necesitaban por internet, pero hemos ido trabajando y hemos avanzado mucho en ese sentido. Claro que sí. ¿El estudiantado las toma en cuenta la institución para acercarse, de repente decir, tengo este problema, ayúdeme con esto, o es un poquito difícil, ellos un poco reacios en ese tema? No. Ellos sienten que si se acercan a rectoría, que si se acercan a coordinación, que si se acercan a sus directores del grupo, o al maestro con el que tienen mayor empatía, en ellos van a encontrar quién los escuche, quién los oriente, y quién les colabore en las situaciones difíciles que se les presentan. Igualmente, mantenemos una comunicación muy directa con los padres de familia, y esto ayuda mucho. Muy bien. ¿Se están quedando muchos alumnos en los grados, o están pasando un buen porcentaje al próximo año? Aunque los resultados definitivos salen el próximo martes, en el sondeo que uno hace entre los compañeros, y el registro que uno va haciendo a la información que nos va llegando, pienso que la reprobación puede estar un poco inferior al 5%. Bueno, perfecto. Pues le agradecemos mucho estos minutos aquí con nosotros en lavictoriavalle.com, en el nuevo portal de internet de La Victoria, que le están enseñando al mundo qué es lo que sucede en las instituciones y dentro del municipio. Y muchos éxitos con todo el estudiantado, y en este colegio tan maravilloso como es Manuel Antonio Bonilla. Muchísimas gracias, y estamos siempre para servirle. Estamos a sus órdenes. Hemos estado con la profesora Elsie Ramírez, coordinadora de disciplina del colegio Manuel Antonio Bonilla, aquí en la Victoria Valle. Bueno, en la institución educativa de Manuel Antonio Bonilla llevo aproximadamente 12 años trabajando en el área técnica industrial. Pues la verdad es que la vocación es una gran satisfacción llevarla a cabo, y especialmente con la juventud victoriana. Pues el ideal que se busca es que ellos puedan ser unas personas útiles para el entorno social de la Victoria Valle. Bueno, lo novedoso para ellos es que hay una integración con el Instituto SENA, en la cual ellos van a poder tener una cantidad de materiales y de aporte técnico para desarrollar mejor sus prácticas educativas. Pues digamos que en la institución, como existen varias modalidades, entonces, podríamos decir que un 100% de los estudiantes tienen que ir a algún taller, sea sistema, metalistería, mecánica o electricidad. Pues hoy en día, más que nunca, debido a que existe una certificación SENA, en la cual el trabajo de ellos es certificado doblemente, por la institución y por el Instituto SENA. Pues la invitación a que se vinculen con la institución y que nos apoyen en este trabajo. Bueno, vamos, muy agradecido a ustedes, muchas gracias. Mi nombre es Pablo Andrés Arias Marín y estoy orgulloso de ser estudiante del Manuel Antonio Bonilla. Yo me llamo Jován Esteban Espinosa y estoy orgulloso de ser alumno del Manuel Antonio Bonilla. Soy Juan Sebastián Rangel Góngora y soy orgulloso de ser bonillista. Yo soy Serán Brayanecín Serón Montoya y estoy orgulloso de ser bonillista. Soy Luis Hernando Arela y estoy orgulloso de ser bonillista. Mi nombre es Juan Esteban Reyes Faredes y me gusta ser bonillista. Mi nombre es Cristian Andrés Fuertón y estoy orgulloso por ser bonillista. Mi nombre es Daniela Soto Serrano y estoy orgulloso de ser bonillista. Mi nombre es Manuela Pozo y soy orgullosa de ser bonillista. Mi nombre es Adrena Quintero y estoy orgullosa de ser bonillista. Soy Katie Yasmian Ruiz Castaño y soy orgullosa de ser bonillista. Mi nombre es María Fernanda Aragon Díaz y soy del Manuel Antonio Bonilla. Mi nombre es Daniela Leal Barón y me siento orgullosa de ser bonillista. Mi nombre es Gina Paula Caicedo y me siento orgullosa de ser bonillista. Mi nombre es Joana Andrea Londoño y me siento orgullosa por ser bonillista Mi nombre es Laura Simena Grajales y soy orgullosa de ser bonillista Gracias por ver el video